Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más, entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a todos los conductores y equipo periodístico de la imprescindible Centenario. En este hermoso primer viernes de abril, donde sale el sol para iluminar el interacto cultural. Qué nivel, ¿eh? Muy bien. La verdad que tal cual. El sol a full. Tal cual, tal cual. Para iluminar nuestros comentarios y para iluminarnos para que no cometer demasiados errores. Claro, exactamente. Nada, pero mirá, yo estaba leyendo todo lo que propusiste para hoy. Y la verdad que interesante, ya para un fin de semana donde se pueden compartir algunas cosas, ¿no? Y poder disfrutar de algunas buenas películas. Muchísimo material. Y ya que hablamos de errores, muchas veces se dice que los críticos de cinema y de teatro, bueno, somos extremadamente duros y crueles. Y que no tienen fundamento objetivo a nuestras apreciaciones críticas. Por ello es que lo primero que elegí para hoy, si estás leyendo el fax que te envié al alba, a las 7 en punto de la mañana, con letra tanto borrosa, por la tinta pilca, te estoy diciendo que querías tal vez ser coordenadas en materia de premios que dio el último festival internacional de cine que arma la Cinemateca en su edición número 42. Allí aparecen cosas de interés para poder establecer que la crítica no es una rifa que hacen un grupo de desmelenados. Entre los cuales, por supuesto, me cuento yo a pesar de estar perdiendo el pelo. Por ejemplo, la mejor película elegida por el público es el film La Estrella Azul, que es una coproducción española-argentina y yo también te diría que uruguaya, y que vamos a comentar un rato en el día de hoy, film dirigido por Javier Masipe. Pero en la competencia internacional de largometrajes, hecha por el jurado oficial, elegido por el staff de coordinadores de la Cinemateca Uruguaya, casi todas femenino, no está femenino, está el film de un gran director de cine rumano llamado Raúl Jude. El título se llama No esperes demasiado del fin del mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el amigo Jude en cuanto a ese título. No hay que esperar demasiado del fin del mundo si es que se da en algún momento, no lo vamos a ver, por suerte. Pero increíblemente esta película rumana, también producida por Luxemburgo, ¿te acordás de Luxemburgo como país? Era aquello de Benelux en su momento, ¿no? Bélgica, Luxemburgo, etc. Francia y Croacia, ahí estuvo buscando plata Raúl Jude desesperadamente, pero esta película que lo elige el jurado oficial, compuesto por diferentes especialistas en el mundo del cine, que no son directamente relacionados con el mundo de la crítica, también fue elegida como mejor film, nada más y nada menos que por el jurado de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, integrado por nuestra querida amiga Luciana Rodríguez, por el señor Alcuri y por Medina. Nicolás, no esperes demasiado del fin del mundo, entonces, esta película que tiene que ver con la sociedad actual, con el mercado laboral, con un enfoque particular en la sobrecarga y la flexibilización laboral que afecta a los trabajadores de la Rumania actual, fue la mejor premiada. También hay que decir que otro título que tuvo particular impacto en el público y en la crítica, fue un film que ya venía, desde lo que podríamos calificar el mundo de la crítica desde el cinema brasileño, como uno de los títulos que se catapulta como de los mejores del año próximo pasado, que es Retratos Fantasmas. Un film de un director nordestino, que viene en carrera de Franco Ascenso, llamado Cleber Mendoza Filio, tuvo padre, se ve, porque es hijo de un Cleber, de otra persona, lo destaca, y es un film que tiene que ver con la nostalgia, con lo perdido, con lo privado, con lo público, y que hace alusión a ese mundo que ya no volverá, que fue tal vez el nordeste de otras épocas, al cine, y al lugar del cine que está tomando el mundo de los diferentes rituales religiosos. Con lo cual, de esta manera quería yo establecer algunos parámetros donde hay coincidencias plenas. Lo que no sé yo es si hay coincidencias plenas, Martín, en relación a la forma en que se están estrenando las películas en Montevideo. Puesto que esta película de Raúl Jude, que es un, reitero, estupendo director rumano, del cual vimos films recientemente como, por ejemplo, Sexo Desafortunado o Porno Loco, una comedia absolutamente hilarante, un director que ya tiene 16 títulos y a pesar de hacer muchos largometrajes, también cada tanto hace un cortometraje, como es el caso de Potemkinist, en torno a El Acorazado de Potemkin, y la deformación de esta historia que Sergei Mikhailovich Einstein narró allá por los comienzos del siglo XIX, marcándose como uno de los títulos, sin duda, más importantes en la historia del cine, hecho por este ruso absolutamente genial. Hay otros títulos, por supuesto, de este hombre, que hemos visto como La Nación Muerta, estupenda documental, pero lo dramático de esta película, que es muy interesante, es que sólo se puede ver en dos salas de Montevideo, en el Casa Blanca a las 21 horas, y en Cinemática Uruguaya únicamente a las 19.30 horas. Por lo cual, hay que decirlo, no es técnicamente un estreno, porque hay que invocarle a ese horario en un film que dura más de tres horas. Este tema, además de las películas que duran mucho, no es original. No es original, no es de estos tiempos, ya, si recordamos, por ejemplo, Espartaco, The Cabric, o recordamos, por ejemplo, de Schaffner, la película Paton sobre el general de cinco estrellas de la Segunda Gran Guerra Mundial, bueno, Jazz, que tiene 174 minutos de duración, esto no es una originalidad. Lo que sí es negativamente original, muy negativamente, es estrenar películas del nivel de esta de Jude, en dos horarios que, para un público, digamos, de la tercera edad, ¿te gusta, Marcelo? Sí. No hay gente joven como esos tú, y Martín, y Ángeles, pero para un público de mi edad, por ejemplo, es muy complicado salir del cine a las cero horas en este Montevideo, Montevideo que se ha vuelto tremendamente peligroso, independientemente de las cifras que las autoridades de turno, que nos representan, digan. Nada, la calle, en nuestro país, en todos los barrios, se está volviendo muy hostil, y no solo hay que estar minando las baldosas rotas y los pozos de este Montevideo cultural y culturoso, sino que hay que estar minando también, para todos lados, por las deudas, que no te quieran sacar el reloj, el celular, los lentes, y ese tipo de cosas. Dicho esta crítica social, que me corresponde como ciudadano, pero no en este espacio de tipo cultural, hay que decir que es una lástima, y esperemos que la semana entrante, cuando disminuyan la avalancha de trenos que estamos teniendo, este estupendo fin se puede ver en un horario, digamos como se decía hace muchas décadas, en la Bermud, ¿te acordás de la Bermud? Sí, no la viví, pero recuerdo que se decía así. Ah, ya está. O la hora del anisito, para las señoras que tenían algún problemita cardíaco, o de los huiscachos para los vete. Entonces sería como ideal poder verla en más aras, en más funciones, y por lo menos en un cine, en dos o tres funciones, que es lo que se consideraría estreno realmente, para que lo pueda ver toda la gente, y también todos los cientos de especialistas en cine que existen en nuestro país. Pasando ahora entonces, ahora sí a esta avalancha de estrenos, de la mano de un poquitín de música, todavía no, pero atención, atención, atención que estamos listos para una cortina musical en cualquier momento, señora productora Rodríguez, que está siempre tan atenta, en cabina de controles y dando vueltas. Tenemos a Blanca en la producción y a Mariana en los controles. Blanquita Rodríguez, que era perdida, de todo punto de vista, siempre está atenta a todas, tenemos que decirle y dedicarle a ellas esta crítica, estas dos féminas de la imprescindible, es una película que se llama Secretos de un Escándalo. Opa, qué importante, no se asusten, no tiene que ver con noticias políticas, no tiene nada que ver con el Parque Rivera, no se pongan nerviosos, me voy a quedar en el cine. Secretos de un Escándalo es un film de Tom Haines, protagonizado por Natalie Portman, que paga la película, puesto que es la productora del film, y por Julianne Moore, ambas dos importantísimas actrices, como hay cientos, por otra parte hay que decirlo, en un film que no llega a las dos horas, por suerte, de un individuo, Todd Haines, que comenzó haciendo películas muy disruptivas, contundentes, radicales, yo recuerdo a comienzos de siglo, un film que se tituló algo así como Belleza Americana, que tenía un comienzo absolutamente anti-Hollywood, un individuo que bajó una ducha, desesperadamente se masturbaba por las mujeres que él había visto anteriormente, y de ahí en más, se hacía una comedia patriólica, muy al estilo de los films, por ejemplo, del gran Robert Altman, y Todd Haines hizo una carrera entonces en la industria, y llega a este último título, que estuvo nominado al Oscar en algunas categorías en particular, y no como mejor película, obviamente, donde hay un juego de dos, una turné de dos actrices, la estupenda y siempre bella, petisita, un poco en débil, Natalie Portman, y la ya consagrada Julianne Moore, en un film que tiene que ver con un tema más que trillado, que es la historia de una persona que va a interpretar a otra, que cometió un crimen de pedofilia, o de pedofilia de una mujer hacia un adolescente, que cumplió obviamente condena por cometer ese crimen, a pesar de que ella se siente inocente, y sí, desde el punto de vista del deseo, ella es inocente, desde el punto de vista de la ley, es penalmente acusable, son cosas diferentes, el deseo psicológico por un lado, y la pena que las sociedades dan a aquellas personas que cometen pedofilia, sean hombres o mujeres. Y bueno, esta actriz, protagonizada por Natalie Portman, se va inevitablemente contagiando de la identidad de la otra, muy al estilo de lo que ya se ha visto en el cine, y pongo un solo ejemplo para no extenderme, recordará la audiencia persona de Inva Berman, con dos actrices a mi entender muy superiores a estas, como son Lee Buhlman y la legendaria Ingrid Tullin, si no me equivoco, puesto que no estoy mirando como todos los diferentes aplicaciones némicas, para hacernos que sabemos todo de todo a través de las aplicaciones. El film se parece bastante a ese tema, de cómo una identidad de una hembra humana se trastoca y se transforma en la otra, y cómo eso obviamente la perturba en su vida personal, en su vida emocional, en un título que me molestó ya desde el comienzo, con esa musiquita que permanentemente nos quiere inducir a que tengamos sentimientos determinados acerca de lo que está pasando. Yo soy una persona adulta, la mayor parte del público en este film, que es para adultos, obviamente que puede fácilmente sentir lo que quiere sentir, y no me hace falta que desde el comienzo, al estilo de los telefilms, como se denominaba en otros tiempos a este tipo de películas, me estén, de alguna forma u otra, llevando hacia los lugares que el director Todd Haynes quiere llevarme. Hay por ahí también todo un relacionamiento, una búsqueda de apoyo hacia las comunidades que se están intentando integrar en los Estados Unidos de Norteamérica, como es la comunidad coreana, todo eso muy por ahí, donde la acción, por suerte, está fundamentalmente centrada en la relación de estas dos mujeres. Una pierde la identidad, pero la otra también sufre esta especie de vampirismo psicológico que le propone la futura actriz, que está investigando demasiadas cosas acerca de su vida, y que no van a ser muy importantes, en definitiva, para protagonizar una película de cinearte, como ella piensa hacerlo en las próximas tres semanas, comenzando a filmar. Dicho esto y escuchando el himno a la ciudad de Montevideo que nos legó en Daniel Amaro, vamos a la próxima película en... Con Mariana Amaro. Ahí está, Mariana Amaro. Amaro. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido tan chatito tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve que en el mapa no se ve Te seguimos escuchando, Fernando. Gracias, Marcelo. Acá estamos en este lugar perdido en el mundo, pero que tantas cosas ha aportado desde este sur, del Atlántico Sur. Llega entonces otro estreno en el día de ayer jueves, 4 de abril, Un pájaro azul, un film apto para mayores de 12 años. Es una película, ahora acá me la ponen en otro comunicado de prensa como argentino-uruguaya. Bueno, van a tener que decidirse cuáles exactamente los productores, pero la veo muy platense de todo punto de vista, puesto que además hay actores muy consustanciados con el Uruguay, como es el caso de Alfonso Torto. Uno de los vandálicos adolescentes iracundos ¿se acuerdan? De 25 Watt. Sí, sí. El título que hay allá en el comienzo de este siglo, a mi entender, inauguró el cine uruguayo de calidad. Después podemos analizar el grado de calidad de estas películas y si siguen vigentes o no, pero inevitablemente quiere decir que a partir de 25 Watt uno sintió una ola de alivio y aliento, como que el cine uruguayo estaba snorkeleando al final aire fresco y aire con talento. Y llega este film dirigido por Ariel Rotter, un argentino que ya tiene una importante carrera en materia cinematográfica. Ayer hablamos con él, Fernando. Me imaginé, yo lo escuché un pedazo y luego me tuve que ir por motivo de agenda, como dicen los giles de políticos del Uruguay. Me puse la govina, el traje celeste, el saco celeste, el pantalón gris y por motivo de agenda salí rápidamente. Bien como los políticos del Uruguay, que están tan cómodos. Ariel Rotter entonces, este hombre que se estuvo variando por todo Montevideo en el festival y que ayer estuvo nada más y nada menos que bombardeado por los periodistas de la imprescindible. Es un film que llega también con la actuación estupenda de Julieta Silberberg y al igual que la película anterior es una película como hecha para los dos actores. ¿Verdad? Protagónicos, sin lugar a dudas, que están muy bien los dos y que salvan la película. Plegada, plagada de lugares comunes en torno a la relación de un muchacho que, y una chica, cuarentones, que no pueden tener familia, se quieren, se aman, hace siete años que están casaditos, bien casados. Son gente que tiene una vida totalmente desahogada desde el punto de vista económico, los suegros les regalan una casa para acercarse al verde y por ahí cerca de la naturaleza se inspiran y empiezan a tener bebés para la familia y abus para el suegro. Esto, obviamente, no va a ser así. Aparece un conflicto en él en torno a, bueno, a su posible amor real acerca de la chica, aparece un tercero excluido e incluido, se cometen una serie de errores propios de una madurez todavía inmadura puesto que tienen todo servido en la boca y la película tiene un final obviamente bastante previsible. Hay que destacar algunas actuaciones del elenco en general que está realmente muy bien todo y es el título que obtuvo el premio del público a la mejor película uruguaya y bueno, bueno, y sí, de alguna manera es un título que puede retratar a una clase media burguesa acomodada sin mayores problemas de orden económico ni laboral que están pasando una crisis existencial matrimonial que va a desembocar inevitablemente en un mal paso para ambos. Finalmente tenemos que decir o hacer comentario de otra película que se estrenó en el día de ayer es un film de largo aliento una película religiosa y para diría yo para un público católico apostólico romano fundamentalmente aquellos que creen en ese tipo de religión la van a pasar muy bien se van a congratular con este tipo de película el film se llama tiene el nombre de la protagonista que es Cabrini es una película de Alejandro Monteverde tendría que decirme que Alejandro Monteverde tal cual te escribí en el libreto es el director de Sonido de Libertad esa película que fue tan sonada o hizo tanto ruido en torno a temas de paidofilia en América Central América del Sur y eventualmente por todo el mundo un film que tuvo un muy buen lanzamiento desde el punto de vista publicitario y que luego vimos un reitero concepto telefilm una película más para el pasatiempo con temas evidentemente truculentos y complicados la película de Alejandro Monteverde está muy pero muy bien actuada por esta chica cristiana de lana la segunda gente como John Lidgood ese actor británico que tiene una fase especial y un biotipo para hacer de malo en las películas y que le sale también él hace básicamente dos tipos de papel de tontuelo o de malo ambos dos le caen muy bien pero aparecen otros actores de importancia que le hacen que este film de 142 minutos que ya está predeterminado ahora te explico por qué está predeterminado con actores como David Morse que aquí se luce David Morse acá se luce siendo de un obispo del arquidiócesis de Nueva York allá por 1880 y aparece atención Giancarlo Giannini tal vez Ángeles lo recuerde porque es un actor que fue high class de época de los 70 los 80 trabajando con grandes directores sin ir más lejos el protagónico de Mimi Metalórgico por ejemplo Giancarlo Giannini aparece aquí en este drama muy dramático demasiado dramático histórico sobre una monja que decide no sabemos muy bien por qué motivos de orden interioros internos psicológicos dedicar toda su vida que no le queda mucho todavía a combatir el desprecio que están sufriendo los italianos y fundamentalmente los niños huérfanos en la Norteamérica de aquel entonces fundamentalmente como ella es italiana va a abocarse a un público a un grupo de niños huérfanos que son de origen italiano niños empobrecidos de la calle no puede faltar la prostituta redimida al estilo de María Magdalena y todo eso que a la cristianda los va a regocijar este film tiene como elementos importantes una excelente dirección de arte y de producción cuenta con una fotografía cinematográfica muy bien lograda pero ya uno como que va y va a regordearse permanentemente con la historia de esta monja y estas monjitas todas muy buenas sin pecado concebido ninguna de ellas que agotan sus vidas para salvar a otros eso ya lo entendimos en la primera media hora después sigue todo igual básicamente no hay aportes conflictivos dramáticos entre estas mujeres y lo que me llamó más la atención Marcelo ya que les digo en un film religioso donde estas mujeres intentando que van desde Italia a América intentando redimir o ayudar a los desgraciados a los que están muy bien por cierto y muy importante estas mujeres que son mujeres de alguna manera volcadas al culto de la iglesia de la poderosa iglesia apostólica romana no rezan no hay escenas de rezo casi con lo cual me llama la atención no hay invocación a Dios hay sí muchas discusiones internas entre ellas conflictos con alcaldes con la autoridad con el papado Giancarlo Giannini hace de papa muy envejecido por cierto prácticamente irreconocible pero con una actuación protagónica fundamental es muy recomendable esta película para italianos y para aquellos que están acostumbrados a ver películas con contenidos católicos y adeptos a el cine de los streaming complacientes comerciales magistralmente hechos sin lugar a duda salvo en la temática del guión y conflictos dramáticos nos quedan según Hernán me acaba de mandar un mail tres minutos apenas me está llegando el cucú de Hernán Salinas y tengo que recomendar otros estrenos sin lugar a dudas importa la película ese crimen es mío o el crimen de un gran de un gran dramatórico si es porque no decirlo porque tiene especial atención en los temas de orden de fórmulas dramáticas de sus películas que es el señor François Osson que ha hecho títulos de interés esta es una comedia en torno a un asesinato con un grupo de actores de primera primerísima línea todavía no pudimos verla porque no somos no somos varias personas a la vez somos uno solo ¿verdad? y no podemos multiplicarnos y llega un momento que si te ves tres películas en un día ya después entras en la fase de Nube de Pedo parte parte uno ya estás totalmente embolado que no querés más nada que decir a leer un buen libro seguimos con estrenos acá está esta vez el más importante llega Mateo Garrone gran director de cine europeo de europeo sin duda uno de los mejores y no el mejor actual director de cine italiano ya que hablamos recién en Cabrini sobre los italianos y lo más aceptado que eran en la Nueva York del siglo XVIII atención cuando luego después le van a dar una impronta muy importante a esa ciudad y a dar directores de cine teatro la ópera etcétera eran escupidos brutalmente por los yanquis de aquella época y llega una película que debe ser la mejor de los que se está estrenando es una coproducción Italo mira Italia entra Bélgica Francia y O Capitano de Mateo Garrone actores que no son obviamente muy conocidos dos horas de duración para este crack del cine que ha hecho películas como Dog Man o sea Hombre Perro esta película es impactante impactante si no la vieron vayan corriendo porque realmente es magistral el velo en torno a un kiosquero veterinario que tiene que enrolarse para poder mantener su negocio con la mafia de la droga se mete en un lío brutal es despreciado por su pueblo y por su barrio un título alucinante que nos muestra la relación del hombre con el mejor amigo del hombre que sin duda es el perro otros títulos por ejemplo el cuento de los cuentos que se podía ver en plataforma hasta esta semana donde Mateo Garrone magistralmente se mete con la edad media y es una edad media desfigurada transfigurada rarísima llena de macaquitos de leyenda de fantasmas en fin un título superior y para finalizar recomiendo el film Gomorra del 2008 sobre la temible mafia italiana que acá está estupendamente en esta ficción protagonizada por el señor Mateo Garrone que aquí nos presenta en Yo Capitán un film sobre bueno sobre la travesía de dos chicos Seidú y Musa que abandonan Dakar para intentar llegar no digo nadando pero si en un bote de porquería hasta la Europa actual nominada al Globo de Oro y al Oscar 2024 como mejor película internacional que lo debe ser porque este es uno de los grandes directores del cine europeo y porque vamos a decir europeo porque mundial es muy difícil pero por lo menos europeo y occidental es actual y con esto Martín pasamos a preguntas y o sugerencias o directamente nos vamos a seguir tomando sol aquí en Montevideo está todo pronto por hoy un completo informe Fernando te agradezco el elogio un fuerte abrazo entonces a todo el equipo de la imprescindible y fundamentalmente a nuestra audiencia en Uruguay y en todo el mundo hasta la semana que viene chau chau sin falta hasta luego no pude comprender las ventajas hemisféricas no pude comprender no pude comprender no pude comprender